Muy bien, vamos a iniciar entonces ya que la mayoría ya ingresó. Vamos a iniciar esta segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Estamos trabajando sobre las áreas naturales protegidas. ¿Correcto? En esta oportunidad vamos a continuar hablando de las áreas de uso directo. Hemos dicho que las áreas de uso directo son aquellas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales de forma regulada, prioritariamente por las poblaciones locales bajo el lineamiento del plan de manejo aprobado y supervisado por la autoridad nacional competente. Estas áreas de uso directo son las reservas nacionales. Esas reservas nacionales son las que están destinadas a la conservación de la biodiversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de estos recursos. Pueden ser flora o fauna silvestre bajo los planes de manejo con excepción de las actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines madereros. ¿Correcto? Entonces, de las reservas nacionales sí permiten poder extraer algunos recursos. Generalmente los de la localidad pueden hacerlo, pero toda esa obtención o sacar esos recursos tiene que ser controlado. Muy bien. Dentro de esas reservas nacionales tenemos a Paracas. Paracas está ubicado en el departamento de Ica. Aquí se encuentran los lobos marinos, los pingüinos de Humboldt, lenguados, lobos marinos de pelo largos, cangrejos carreteros, etc. ¿Ya? Entonces, Paracas viene a ser, la bahía de Paracas viene a ser una reserva nacional, donde también se puede extraer algunos recursos, pero con bastante control. Ahora vamos a conocer otra reserva nacional que es el lago de Titicaca. ¿Correcto? Este lago de Titicaca está ubicado en Puno. Aquí se encuentra la especie de rana gigante, como habíamos dicho en la clase anterior. Ya pensábamos que esta especie se había extinguido, pero hace unos meses atrás han encontrado ya una especie, una rana. Entonces, todavía existen ranas gigantes en este lago. Pero todo va a depender también de nosotros. Ya le vuelvo a decir, cuando vamos a un lugar de turismo, evitemos comprar cosas que estén hechas de pieles de animales, plumas de animales. Porque si nosotros compramos ello, estamos contribuyendo a la matanza de nuestros animalitos. Y de igual manera, los platos típicos. Cuando vamos a Puno, vamos al lugar, a conocer el lago Titicaca, los restaurantes que te ofrecen platos preparados con rana. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ya? Dentro de esta reserva vamos a encontrar a la rana gigante, las parihuanas. Miren, qué bonitas son con las alas rojas. ¿Se acuerdan del sueño de San Martín? Las parihuanas, las parihuanas. El zambullidor del Titicaca, que son unos pequeños patitos que se zambullen, se meten dentro del agua para poder coger sus alimentos. Estas son las especies que vamos a encontrar en esta reserva del Titicaca. Luego, hay también especies, hay lugares que están destinadas a cotos de caza. Lamentablemente, hay personas que les gusta tener como deporte el cazar, ¿no? El de probar la puntería de sus rifles, escopetas, etc. Pero con la finalidad de diversión, de una manera deportiva. Y hay lugares donde los destinan para que puedan ir a hacer eso. ¿Cómo se llaman esos lugares? Cotos de caza. El Estado ha destinado ciertos lugares donde pueden estas personas que les gusta de manera, de manera como diversión, como algo deportivo, cazar, lo hagan. No en cualquier otro lugar, solamente en otros lugares que se llama cotos de caza. Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de caza deportiva. ¿Cuáles son los cotos de caza? El ángulo, que está en Piura, y el zunchubamba, que está en Cajamarca. Son lugares donde las personas que les gusta cazar, y hemos dicho que no debemos dañar a nuestros animales, porque también son vidas, son seres vivos. Son seres que, así como mamá, papá, tienen a sus hijitos que están esperando en casa, esos animalitos también. Tienen a sus polluelos, tienen a sus crías, que los están esperando. Y cuando salen de repente a buscar el alimento, pueden ser cazados. Y al matar a la mamá, matar al papá, están matando a todo un grupo de animales. Por eso, de manera personal, por respeto a los seres vivos, ya sea flora y fauna, uno no puede actuar de una manera inconsciente. ¿Correcto? Entonces, pero hay personas que les gusta hacer ello, y el Estado, pues, tiene que dar lugares donde pueden hacerlo. A esos lugares se llaman los cotos de caza. También vamos a hablar que hay lugares que también forman las áreas protegidas, que se conoce como las reservas comunales. Cuando vayamos, de repente, si Dios lo permite, a una visita turística por la selva central de nuestro país, se va a visitar una de las comunidades del lugar, que se llama Pampamichi. ¿Ya? O los achanincas. Ellos van a habitar las áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de los pobladores rurales, vecinales, las cuales, por realizar un uso tradicional comprobado, tienen preferencia en el uso de los recursos del área. El uso y comercialización de recursos se hace bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Entonces, siempre van a haber comunidades o reservas comunales donde son personas que forman una comunidad nativa de ese lugar y como son de ese lugar, entonces tienen el derecho de utilizar todo lo que corresponde a su zona. Son los que tienen la prioridad de utilizar. Dentro de estas comunidades comunales, estamos mencionando a los Yanesha, que está en Pasco, los achanincas, que están en Junín y Cusco, Machihuenga, que está en el Cusco, Puris, o Purus, que está en Ucayali y Madre de Dios, el Sira, que está en Guánuco, Pascu, Cucayali, y el Amaqueri, que está en Madre de Dios y Cusco. Todavía tenemos pobladores que son nativos de ese lugar. Ellos tienen una lengua nativa. Y como les vuelvo a decir, cuando uno va a los lugares turísticos de la selva, se conoce a estas personas. Se puede ir a compartir un momento con ellos. Muy bien. Entonces, ellos forman las reservas comunales. Luego, refugio de vida silvestre. Los refugios de vida silvestre también son áreas protegidas, áreas que requieren intervención activa para garantizar el mantenimiento y recuperación de hábitats y poblaciones de determinadas especies. Se excluye el aprovechamiento comercial de recursos naturales que puedan provocar alteraciones significativas del hábitat. Entonces, hay refugios. Hay lugares que tienen que cuidarse. Hay lugares en los cuales todavía se puede encontrar algunas vidas silvestres y por ello necesitan el apoyo para poder cuidarlas y seguir manteniendo las especies que están ahí refugiándose. Dentro de estos refugios de vida silvestre, tenemos los pantanos de Villa que están acá en Lima. En esos pantanos de Villa vamos a encontrar una variedad de especies, aves, flora, fauna, perdón, flora o ecosistemas acuáticos que están protegidas. Y asimismo tenemos el refugio de vida silvestre, que es la Laquipampa, que está en Lambayeque. Ahí se protegen las especies que están en peligros. ¿Pueden estar en estado vulnerable? Sí, vulnerable más que todo. ¿Ya? Muy bien. Las zonas reservadas. Aquellas de las categorías mencionadas, dice, aquellas de las categorías mencionadas, las zonas reservadas se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que reuniendo las condiciones para ser consideradas como áreas naturales protegidas requieren la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión y categoría. Las zonas reservadas también forman parte del SINAMPE. Esta área tiene categoría de carácter transitorio, como también estas áreas posteriores a los estudios complementarios se colocarán en su respectiva clasificación de acuerdo a su tipo de características. Entonces, todavía hay algunos lugares, ¿no?, en nuestro Perú que no están de lleno formando parte del SINAMPE, o sea, de las áreas protegidas. Están, sí, siendo cuidadas, pero todavía no están dentro de las áreas protegidas. Para ello, faltan algunos estudios, están terminando de, de repente, indicar de dónde a dónde van a ser, de repente, identificar qué especies van a proteger dentro de esos lugares. Ahí tenemos, por ejemplo, la zona reservada de Huepi, que está en Loreto, ¿no? La cordillera del Colán, que está en Amazonas, esta cordillera de acá. Y también acá podemos indicar la cordillera de Guaylas, que está entre Ancash, Huánuco y Lima. Entonces, son áreas que están reservadas, áreas que las están estudiando, áreas que ya van a ser consideradas como áreas protegidas. Muy bien. Vamos, entonces, a empezar a trabajar la retroalimentación. Por favor, todos me activan su micrófono antes de que empiece la clase de historia. Número uno, los santuarios nacionales son zonas de uso indirecto. ¿Por qué? Porque ahí no se puede extraer nada. Ahí tenemos que cuidar todo. Muy bien. Dos, las reservas paisajistas son zonas de uso... Directo. 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 Muy bien, de uso directo. Las siglas A, P, A, N, P. ¿Qué significa? Áreas naturales protegidas. Correcto. Áreas naturales protegidas. O área natural protegida. Las siglas SINAMP. ¿Qué significa? Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Correcto. Sistema Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Y las siglas CERNAP. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Correcto. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Muy bien. Ahora, dentro de ese SINAMP, o dentro de ese grupo de áreas protegidas, hemos dicho que hay los que son de uso directo, tangible, las que podemos... Se puede extraer algunas especies, productos, más que todo los nativos, los de la zona. Y aquellos lugares en los que no se puede extraer nada. En los que todo tiene que estar sumamente vigilado. ¿No? Los que son de uso directo y los que son de uso indirecto. Los que son tangibles y los que son intangibles. Acá es intangibles. Muy bien. ¿Cuáles son, a ver, de esas áreas naturales protegidas, las que son de uso directo? Reservas paisajistas. Las reservas paisajistas, las reservas nacionales, y podemos mencionar las reservas comunales. ¿No? Esos son de uso directo. Donde sí se puede coger los recursos naturales, pero de manera controlada. Ahora, ¿cuáles son los de uso indirecto? A ver, tres ejemplos. Reservas históricas. Ya. Parques nacionales. Los santuarios nacionales. Y los santuarios históricos. Esos son los de uso indirecto, donde no se puede coger nada. Muy bien. Verificando el aprendizaje. Uno. Es el área de uso intangible. Machu Picchu. El parque nacional. Los parques nacionales. ¿No? Ahí está dentro de Machu Picchu. Las siglas ANP. ¿Qué significa? Área naturales protegida. Área naturales protegida. Tres. Tres. La reserva nacional de Pampa Galera se encuentra en? Ayacucho. En Ayacucho. Muy bien. Cuatro. Es un santuario histórico. Purus, Junín, Tumbes, Sira, Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Cinco. El parque nacional de Cutervo se encuentra en? Cajamarca. En Cajamarca. Muy bien. Pasamos al otro. Seis. Es un refugio de vida silvestre. ¿Pantanos de Villa? Los pantanos de Villa. Siete. Son áreas donde se puede realizar la investigación científica y turismo. Zonas de uso indirecto. Correcto. ¿No? Ocho. Es un área de uso tangible. Donde sí se puede. Machu Picchu. Las lomas de Machay. Ya. Las lomas de Machay. Todos los demás son intangibles. Solamente las lomas de Machay es el lugar donde sí se puede sacar de repente algunos recursos que están controlados. Nueve. Son áreas que permiten el aprovechamiento de recursos naturales de forma regulada. ¿Uso indirecto? Directo. Zonas de uso directo. Claro. Zonas de uso directo. Diez. Es un área de uso intangible. Machu Picchu. Machu Picchu. Correcto. Machu Picchu. Son las siglas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Sinampe. Sinampe. Correcto. Sinampe. Con N. ¿No? Doce. La Reserva Nacional de Paracas se encuentra en... ¿Qué departamento? Ica. Correcto. En Ica. Muy bien, niños. Tarea para el cuadernito. Me van a hacer que es la Cerna, que es Sinampe. Me van a mencionar cuáles son los parques nacionales. Me van a poner ahí sus nombres y tal vez un dibujito de cada uno de ellos. Los santuarios nacionales, los santuarios históricos, las reservas nacionales. ¿Ya? ¿Vas a probar la tarea, no? Sí. Otra cosita. Miren, voy a dejar grabado el otro video que me está faltando sobre contaminación ambiental. Ustedes lo van a escuchar en cualquier momento y hasta ahí viene el examen bimestral. Muy bien, queridos niños. Agradezco a cada uno de ustedes el haberme dado la oportunidad de ser su profesora este año en el curso de Biología. Agradecerles bastante y decirles que me he sentido muy contenta de haber trabajado con ustedes. Los felicito por esa espontaneidad, por haber superado esta deficiencia a través de esta pandemia y ser sido perseverantes en lograr sus aprendizajes. Los agradezco haberme dado la oportunidad de ser su profesora este año. Bueno, yo me despido hasta la siguiente sesión que probablemente puede ser al próximo año y a la vez comunicarles, niños, comunican a sus padres de que ya está abierta la matrícula, que ya está el señor Ventura matriculando en secretaría, que se acerquen los días lunes y martes. ¿Ya? Muy bien, niños. Que Dios los cuide y los proteja. No se olviden, por favor, siempre cuídense, cuídense. Usen sus mascarillas, lávense las manitos, no se expongan, por favor. Queremos que al próximo año todos estemos ya en las clases presenciales y todo va a depender de ustedes. No contagiarse. Muy bien, un abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias por haberme permitido realizar clases con ustedes como su profesora de biología. Los quiero mucho, niños. Hasta luego. Chao, mis. Chao, hijitos. Chao, mis. Chao, chao. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao.